Hola a todos, soy el Dr. Bernardo Velasco, hoy vamos a hablar brevemente de lo que es la vesícula en gorro frigio, vamos a ver de qué se trata. Muy bien, esta imagen que nosotros vemos acá corresponde a una deformidad de la vesícula biliar que se conoce comúnmente como deformidad en gorro frigio, es un corte longitudinal en donde aparece el fondo vesicular prácticamente pegado sobre el cuerpo de la vesícula y sonográficamente pues da este efecto, imagínense como si fuera un gorrito como esos que ocupa Santa Claus. La forma normal de la vesícula biliar típicamente es una forma oval y es muy semejante a una calabacita o a un calabacín y su configuración o su forma varía frecuentemente pues dependiendo a la formación de sus pliegues. Cuando nosotros encontramos una vesícula de este tipo o una deformidad en gorro frigio pues realmente es algo raro, se presenta en aproximadamente hasta en un 4% de las ecografías abdominales que se llegan a realizar en todos los gabinetes de ultrasonido. La característica principal de la vesícula en gorro frigio es que pues principalmente el fondo de la vesícula aparece prácticamente pegado con el cuerpo y es una variante frecuente. Ahora, la vesícula en gorro frigio no principalmente provoca dolor o molestias, sino que a veces son chequeos rutinarios en donde el paciente se está explorando y se encuentra este tipo de imágenes. Hay algunos pacientes que llegan a cursar completamente asintomáticos aún teniendo la vesícula en gorro frigio. Hay algunos otros pacientes que llegan a presentar dolor cuando se acompaña de una colesistitis crónica liteásica. Por ejemplo, cuando ya hay formación de piedras, de lodo biliar, acompañado de esta deformación anatómica, también es frecuente que lleguen a presentar dolor. En este caso vemos una pared vesicular que no está edematizada, que no está engrosada. Entonces, muy seguramente este paciente, el de esta imagen, pues es un paciente que acudió a lo mejor a un chequeo rutinario y no precisamente se vio datos de una colesistitis. A veces son hallazgos incidentales que a veces por rutina se llegan a practicar ultrasonidos abdominales encontrándose esta alteración. No requiere mayor tratamiento, a veces simple y sencillamente es observación. Si no hay dolor, si no hay molestias a nivel del hipocondrio derecho, es decir, abajo de la costilla derecha, no hay ningún problema. Así mismo, se les recomienda a estos pacientes que lleven una alimentación saludable. Recordemos que en todo padecimiento médico, la alimentación, pues básicamente es fundamental para prevenir alteraciones de tipo digestivas. Y la vesícula es uno de ellos. En este tipo de pacientes se recomienda reducir la ingesta de alimentos colesistocinéticos. Es decir, alimentos que son fritos, con aceite, manteca, harinas procesadas, por ejemplo, todos los panes, todas las tortillas de harina. También pueden llegar a ocasionar que la bilis se haga más espesa, que posteriormente forme lodo y en un futuro más forme piedras e inflamación de la vesícula. Así mismo, también se recomienda la reducción en la ingesta de carnes y productos animales, así como lácteos, leches, quesos, yogures, quesillos. Todo eso también incrementa la concentración vesicular de la bilis, lo cual puede llegar a formar piedras. Entonces, esto no requiere prácticamente ningún tratamiento. Si no hay dolor, si no hay ninguna molestia, se pueden hacer seguimientos ecográficos por lo menos cada seis meses o cada año. Para descartar que no haya ninguna otra alteración. Por cualquier duda o comentario estoy completamente para servirles. Soy el Dr. Bernardo Velasco. Reciban un saludo cordial.